El asambleísta César Litardo retomó el debate del punto anterior que se estaba discutiendo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se trata del informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos. Ahora interviene el asambleísta Rosa Verdezoto. Gracias a la ciudadanía que está atenta a la transmisión de esta importante sesión, última sesión de este periodo legislativo, al que quiero intervenir en esta última ocasión. Para referirme a la ley que estamos próximos a votar en este periodo legislativo, como es la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marina. Esperando que esta ley sea un instrumento muy importante para nosotros los ecuatorianos, para la protección de nuestra fauna marina en relación de que hechos, como hemos estado viendo cuando tenemos en este límite de la frontera marina entre el archipiélago de Galapagos, como también el Ecuador, presencia de buques extranjeros o de buques chinos que estaban llevándose nuestra fauna marina. Espero en lo concerniente a esta ley que vamos a aprobar o que vamos a votar hoy tenga el efecto deseado que queremos los legisladores en esta mañana y tarde. Referirme básicamente en el artículo 11 de esta ley, en el segundo inciso, como ya he manifestado anteriormente en otras intervenciones mías, que la ley debe de ser, tiene carácter mandatorio, manda, prohíbe y permite. Y en este segundo inciso se deja a discreción en cuanto del empleo de unidades y medios operativos, en la que indica que de ser necesario la autoridad marítima nacional establecerá los mecanismos de coordinación y colaboración que requiere con otras entidades públicas privadas para este fin. Por ende, solicito que se deba de eliminar de ser necesario, quedando así que la autoridad marítima nacional establecerá los mecanismos de coordinación y colaboración y con otras entidades públicas privadas para los fines pertinentes. Presidente, aprovecho también para manifestar mi descontento de no tener o de no haber podido reactivar esta última sesión en cuanto para la votación de esta importante ley para el sector de la agricultura. Creo que eso era necesario volverla a someter ya a la votación para que vaya al legislativo. Desconozco cuáles hayan sido las motivaciones para no someterla a la votación. Era una importante ley que también tenía un proyecto que fue recogido por la Comisión de Soberanía Alimentaria, como es la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, en la que pude presentar en el pleno de la Asamblea Nacional. Quiero también agradecer a usted, presidente, miembros del CAL, a los demás legisladores de las diferentes bancadas, una experiencia muy interesante estar en el pleno de la Asamblea Nacional, el pelear y el también poner sobre tapetes aquellas cosas muy importantes para la ciudadanía, para los diferentes sectores a los que he podido representar, como es en el sector de la salud, al personal médico, con esta batalla de la estabilidad laboral. Espero y ansío e insto al próximo gobierno que pueda eliminar dicho decreto, perdón, dicho reglamento en cuanto a la estabilidad laboral y puedan tener o pueda cumplirse la estabilidad laboral, como determina el artículo 25, en la que esta Asamblea Nacional se votó para reconocerles a todo el personal de la salud que han estado dando al frente la batalla a este enemigo invisible que es el COVID-19. Decirle a todos ustedes, compañeros, les deseo bendiciones, éxitos en cualquier función que la vida les ponga, el camino de la vida les ponga, Dios mediante en algún momento nos hemos de poder encontrar, me queda la grata experiencia de haber representado a la provincia de Tunguragua, de haber estado al frente de algunas batallas dando mucha iniciativa en cuanto a las diferentes leyes, en cuanto a cosas que se pudieron hacer desde este pleno de la Asamblea Nacional. A mis compañeros, decirles gracias por la amistad, por el trabajo que hemos desempeñado en este periodo legislativo, esperando que se acojan a la observación que he presentado también. Gracias, presidente, compañeros todos. Intervención de la Asamblea Nacional.